Hola amigos de Mequisun Onboard, ya hemos terminado aquí en Suiza las clasificatorias, las carreras y bueno, pues me ha ido muy bien, he salido muy bien, he salido sexto más o menos, la mejor salida del año yo creo he rodado un par de vueltas ahí, me han pasado algunos pilotos, pero bueno, normal las primeras vueltas van muy rápido y bueno, la verdad que he aguantado bastante bien, mucho mejor de lo que pensaba no sé cómo iría, pues alrededor del 10 o así, ya físicamente he empezado a flojear muchísimo ya he visto que estaba flojo, he intentado aguantar, pero veía que no podía y a la cuarta, quinta vuelta, pues he abandonado, algo más a lo mejor, he aguantado, no lo sé y nada, pues he estado parado recuperándome unas vueltas y después he salido otra vez a rodar un poquito porque bueno, llevo unos días malo con catarro y tal y aparte, pues después de la lesión no he podido recuperar todo el físico que antes tenía, entonces bueno, pues ahí vemos dónde está el margen de mejora, después con el ritmo muy contento y bueno, pues me veo rápido así que bueno, a ver cómo va mañana, gracias por seguirnos